¡Oigan qué ricura! ¿Quién aquí no ama los limones? A ver, a ver. Le pongo limones al agua, al té, a la sopa. A la sopa de pasta. Con limoncito, una sopita de fideo. Vean nada más nuestro árbol de limones, qué chulada. ¿A poco no? ¿No sermosos? ¿Qué arbolito trajimos? ¿Qué arbolito? Directamente para ustedes, de nuestro huerto para ustedes porque los amamos. ¡Qué rico! Oigan, ¿qué vamos a hacer hoy con limones? Para hacer pancakes, para hacer pancakes o hot cakes, para hacer... ¿El pie de limón? Gelatina de limón. Gelatina de limón, me gusta. La verdad es que limón, si la vida te da limones, haz de todo, cocina todo lo que tú quieras porque se vale. Hay una pastelería en México que vende miles y miles de galletitas de limón todos los días. ¿Y todas diferentes o es la misma receta? No, yo creo que hay muchas pastelerías que venden galletitas. Pero esta en particular es muy famosa porque venden unas charolitas de galletitas surtidas. La verdad es que en honor a ellos, yo estoy haciendo como mi interpretación de una receta muy clásica de galletas de limón y se las traigo para ustedes para que en casa las hagan y las disfruten con sus familias y con sus hijos. ¿Se parece, Juan? Me encanta la idea. Ya tenemos el horno prendido a 180 grados. Ya, perfecto. Viene ahí, súper. Bueno, ¿qué necesitamos? Mantequilla fría. Una base para hacer galletas es mantequilla fría. La tenemos por aquí. Vamos a poner la mantequilla, por favor. Sí. Así como que así. ¿Vas? Ajá. Ay, mi chef. ¿Le metemos manos o no? Va, sí, 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 por supuesto. Ok, va. Entonces aquí está toda la mantequilla fría. Luego le vamos a agregar el azúcar. El azúcar podría ser azúcar... ¿Refinado? Azúcar estándar. Ajá. Blanca, sí. Azúcar mascabado o incluso con azúcar glas también tienen una textura bien padre. Con azúcar glas lo que va a pasar es que las tienen que reposar un ratito más para que la masa esté más flexible. Hola, hola. Es que me veo así. Nos estaba espiando. Nos estaba espiando ahí atrás. No, ¿a quién sabes qué? Estoy de interventor, Juanito. Estoy de secretario de interventor. Yo nada más voy a ver. Perfecto. Bueno, mejor ponte el de la caliente romano, ¿no? Ayúdanos, Charly, ayúdanos. Qué rico. Lo que tengo por aquí, acuérdense, harina, azúcar, vamos a agregarle... Mantequilla. Mantequilla y un poquito de sal. Una pizca de sal. La sal en los postres es la que le trae el balance. Ok. Cuando tú le pones algo salado, un poquito de azúcar, te da balance. Cuando tú le pones algo dulce, un poquito de sal, te trae un poquito de balance. Como en la vida, como en la vida. ¿Le meto las manos o tú? Va, yo, sí, claro. ¿O quieres así primero? Ah, sí, perfecto. Y luego con calma. Y luego le metemos las manos. Ok, ¿qué vamos a agregarle también? Unas gotitas de jugo de limón. Súbela a la música, Artur, súbela a la música, hombre. Ahí va. Aquí se es una semillita. Venga, dale, esa es la actitud, oye. ¿No te gusta cocinar con música, Juanito? Me encanta cocinar con música. Siempre. Ralladura de limón. Le vas a agregar dos huevitos. Dos huevitos, va. Y por aquí tú y yo vamos a hacer el glaseado. ¿Qué necesitamos para hacer el glaseado? Perdón. No, no, adelante, adelante. ¿Cómo se movía esta? No, la verdad es que no la vamos a usar. Vamos a hacer todo a mano. Vamos a poner azúcar glas. Déjate ayudar, este, linda, con las cosas que tenemos. No, pero si tengo aquí dos campeones de cocina, como para qué, con esos brazos que tienen, para qué necesitamos latidora, la verdad. No saben los brazos de Juan, que va. Cuando te abrazas se siente así como... Sí, se siente bonito. Bueno, con tu intimidades, Charly, por favor. Ya me contarás. Le estamos poniendo aquí un juguito de limón. Esto es para hacer el glaseadito blanco de las galletas. Como decía Juan, su horno siempre precalentado a 180 grados. 180 grados. Por favor, agrégaselos. Antes de empezar a hacer reciente, el horno tiene que estar precalentado. Siempre, por lo menos 10 minutos antes. ¿Por qué es esto? Porque nos va a dar este choque de temperatura. Si yo entro con unas galletas frías a un horno frío, no hay choque de temperatura y se tardan mucho más. Si entro con unas galletas frías a un horno caliente, un choque de temperatura y queda una mejor textura. Poco a poco van a ir integrando o crema, un poquito de crema, o leche. ¿Qué prefieren? ¿Y no se puede de las dos un poquito? Podemos ponerle un poquito y un poquito. Voy a agarrar una cucharadita. Y el creativo hoy, mi Charly, ¿eh? Vengo hambriento, amigo. A ti nada más te falta, Juan. Ya le agraece el huevito. Ya, ya están los huevos. Te falta agregarle un chorrito de vainilla. Venga, me gusta. Y ahora, lo que normalmente hacemos es que con la mano formamos una arenita, que es un poco lo que tú tienes. Y ahora es momento de sí meterle las manos, porque es lo que va a hacer que se forme una masa. ¿Quieres que lo haga yo para que no te ensuñes? Te voy a pedir, por favor, que me intervenga la masa. Entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Yo voy a probar después. Vamos a traer esa masa de allá. Ajá. Y la vamos a estirar sobre un papel encerado. Me encanta. ¿Esto es el glaseado? Eso es el glaseado. Y le puedes ir poniendo un poquito más de líquido poco a poco para que quede más ligerito. Aquí. Así, pero muy poquito a poquito, exacto. Esta la vas a estirar. Yo voy a formar esta masa. Completa. Completa, por favor. No, eso ya está agarrando el cuerpo, eh, muchachos. ¿Cómo la vamos a hacer? Ya que tienen su masa, como la que tiene ahí Juan, la van a dejar reposar en refrigeración una hora. Muy importante. ¡Qué bonito glaseado! ¡Qué bárbaro! ¡Tira! Ahí mismo... ¡Qué rico! ¡Vean nomás! Pueden cambiarle el cítrico, digamos. Pueden hacerlo de limón, de naranja, de mandarina. La verdad es que es una receta muy noble. Cuando ya tienen su masa, que no se pega en ningún lado, la estiran por lo menos a unos 5 milímetros de espesor, más o menos. Muy bien. Y vamos a cortarla de forma cuadrada para sacar cuadraditos de galleta. Perfecto. Ustedes tienen en casa cortadores de galleta. Pueden hacerlas hasta con un vaso, pueden cortar sin pulitos. Oye, era lo que quería decir. ¿Qué me dices si te hago así? Perfecto. Sí, nada más déjala que esté toda la masa al mismo nivel. Al mismo nivel, exacto. Y la vamos a poner sobre un papel encerado, un tapetito de silicón o una galleta engrasada y en mantequillada. Y básicamente esto es la receta de sus galletas. Venga. Mira, estas ya están terminadas. Fueron horneadas por 14 minutos. ¡Qué bonita! Y necesito poner el dedo aquí, por favor. A ver, acá ponle un poquito extra, a ver. ¿Puedo probar una de las galletas estas? Está impresionante. Mira, mira, mira. Toma, Juan. Está impresionante el sabor. Ah, está en vivo. Con glasadito recién hecho. Un glasadito recién hecho. Acuérdense, reposen su masa, estiren la parejita, corten unos cuadritos o circulitos y denles espacio en la charola para que puedan crecer. ¿Quieren galletas, muchachos? 14 minutos. ¡Mándenme café! Son de a 30 pesitos. ¿Cuánto tiempo, Charlie? ¿Cuánto tiempo las galletas? Este, no sabré decirte. Ah, 14 minutos a 180 grados. ¿Qué va a pasar? Las sacamos del horno y las dejamos enfriar ligeramente. Si las sacamos súper calientes y las queremos levantarse, te van a quebrar. Ok. Ok, eso es todo lo que tienes que hacer. Disfrutarlas y mandarnos tus fotos a las redes de Salud. ¡Qué rico! ¡Mándenme café! ¡Mándenme café!